El próximo domingo sí se producirán las próximas elecciones legislativas en Sarandí 822, de 8 a 18. En este consulado todas las personas que se encuentren en el padrón tienen que googlear padrón argentino y ahí encontrarán si están en el padrón del consulado argentino en Maldonado y pueden acceder a su derecho a voto, que es en este caso en el exterior, es un derecho, no una obligación, es decir, no es obligatorio. Pero a todos aquellos que tengan la intención o quieran ejercer ese derecho van a poder venir durante el día. Hemos organizado un sistema de votación un poco más ágil, dado que lo hemos organizado todo en la planta baja. Las personas cuando lleguen al consulado se van a encontrar que la calle va a estar cortada. Va a haber un gazebo de informes afuera donde va a filtrar las primeras consultas de la gente, si están en el padrón, si tienen el DNI correcto para votar. Les vamos a mostrar cómo es la lista para que ya vayan tomando familiaridad con el sistema de voto, porque no hay sobre. Y una vez que las personas pasan ese informe, ingresan al consulado, van a ser previamente sanitizadas, no nos olvidemos que seguimos en un sistema de emergencia sanitaria, por lo tanto la gente tiene que traer su propio bolígrafo y venir con el barbijo correspondiente. Igual las vamos a sanitizar, ingresan al consulado. Es decir que las personas que ya ingresaron son personas que pueden ejercer su derecho a voto. Y aquí adentro, como ustedes verán, que ahora está un poco todavía, estamos organizando y señalizando, tenemos dos mesas, es decir, en realidad es una mesa con un anexo y cuatro cuartos curos. ¿Por qué? Bueno, porque es una manera de agilizar, por ahí me demoro más, estoy pensando, no sé. Bueno, esto agiliza mucho el sistema de votación en el consulado. Y una vez que terminan, lógicamente, la salida es por la otra puerta.